Un primer elemento también es señalar que el panorama del país nos ha llevado a inferir de acuerdo al Censo de Población y Vivienda del 2007 que el 10.9% de la población nacional tiene discapacidad. Significa esto que INEI ha calculado para estos meses que en el Perú viven 30.135.000 personas haciendo una cifra del 10.9% de 3.284.000 personas con discapacidad. Sin embargo, esto todavía no es algo que nos diga que es la data confiable porque un estudio de la Organización Mundial de la Salud de junio del 2011 desde los informes de salud de todos los países del planeta han marcado una tendencia de que hoy en la Tierra viven 15% de la población mundial con discapacidad, mil millones, lo que nos estaría graficando que en el caso del Perú la cifra podría estar bordeando los 4.520.000 ciudadanos con discapacidad. Eso como un marco referencial. Muy bien, con Addis no podemos negar que en sus 13 años de existencia, hace un poco más de dos meses acaba de cumplirlos, no ha asumido su rol rector de la política nacional en materia de discapacidad, su campo de articulación de los sectores y los niveles de gobierno y su participación de supervisión en el ámbito público y privado en materia de discapacidad. Lo que se siente por parte de la sociedad civil y de las instancias de los gobiernos es que Conadis es un organismo que no ha trascendido, que en realidad no ha podido cohesionar las tareas que la norma le manda para lo que fue creado. Por ello que desde esta gestión, una de las primeras iniciativas que estamos abordando es cohesionar, articular los tres niveles de gobierno, Conadis, Oredis y Omapet, y que no tenemos duda que ahí estará realmente la futura inclusión social de las personas con discapacidad en el Perú. Y sin más, lo vamos a ustedes indicar. Conadis es visto como el organismo de asistencia, donde todas las personas con discapacidad creen que deben recibir la silla de ruedas, la muleta, un empleo, ayudas de alimentación, recursos financieros, transporte, etc. Lejos del espíritu de la ley y por expresa responsabilidad de la propia institución. El Conadis está situado como el organismo, reitero, rector, es la directriz del país en materia de discapacidad, pero por otra parte es el organismo que articula a los sectores y a los niveles de gobierno, pero además supervisa el cumplimiento de las normas, la implementación de políticas y programas, y por supuesto que las oficinas de los sectores y los niveles de gobierno lleven a cabo para lo que fueron creados. En el caso de las Oredis, que son las oficinas regionales de atención a la persona con discapacidad, son las instancias rectoras de la política regional. Lamentablemente en el caso de Lima, metropolitana, no se ha creado aún esta oficina regional de atención a la persona con discapacidad, que como todos ustedes saben, el municipio provincial de Lima tiene adicionalmente el rol de asumir el papel de gobierno regional. Estamos en las negociaciones ya con la señora alcaldesa Susana Villarán y no creemos que más de un mes estemos lanzando en Lima la constitución e implementación de la Oredis. Esta instancia de gobierno subnacional debe dirigir la directriz, la política, la rectoría en materia de discapacidad en cada una de las jurisdicciones regionales. Y sus lineamientos de política de acción deben ser naturalmente vincular a las oficinas municipales de su jurisdicción en materia de la aplicación e implementación de las políticas nacionales, regionales y los programas sociales. Pero más que abundar en el tema de Oredis, me interesa entrar al asunto de las OMAPED. En el Perú, de lo que hemos podido investigar, no más de 415 OMAPED se han constituido. No todas en el marco de la estructura orgánica municipal, no todas institucionalizadas en el marco legal. Hay una confusión de crearlas con resoluciones y ordenanzas, como debiera ser en el segundo punto. Pero adicionalmente, cuando se crean, su implementación normalmente no está dada. O se contrata un personal con una remuneración bajísima, muchas veces menor que el sueldo mínimo, y lo que en realidad impide que asuman acciones. No puedo dejar de señalarles que en el mes de noviembre tuvimos un encuentro con OMAPED de Lima, en el mes de abril del año pasado, un encuentro con OMAPED de Cajamarca, y nuestra experiencia fue la siguiente. Una evaluación de inicio en talleres de preparación, y normalmente quienes conducían la SOMAPED no conocían el concepto de la discapacidad, no conocían el nombre adecuado de la SOMAPED, no conocían las normas en las que se sustentan la SOMAPED, no conocían los lineamientos de política de acción, y en esto hay una enorme responsabilidad del propio Conadis, porque en agosto del 2006 se dieron los lineamientos de política de acción municipal, y en diciembre los lineamientos de política de acción regional, y ha sido desconocido en todos estos años por los propios municipios, entendiendo que el Conadis es un organismo normativo. Por supuesto, sabemos todos que hay autonomías en el campo municipal y regional. Pero por otra parte, ya entrando en la materia, los lineamientos de política de acción existentes hoy, indican que las oficinas municipales de protección, participación y organización de vecinos con discapacidad, tienen ocho tareas concretas. Trabajar en el campo de la educación inclusiva y especial, en el ámbito de la salud y la rehabilitación, la capacitación y el empleo, la sensibilización, la accesibilidad, el empadronamiento y registro, la participación ciudadana y la supervisión y cumplimiento de normas. En realidad, desde hace seis años, estas han sido las tareas desde el organismo rector de la política nacional que las OMAPED debieron dedicar estos últimos años. En manera concreta, ¿qué significa esto? Que la OMAPED debe vincular a su ciudadano con discapacidad a la escuela, ya sea bajo la modalidad de la educación inclusiva o especial. Debe preocuparse de las campañas para que los niños y niñas de su distrito vayan al colegio y no como la cifra hoy nos indica que sólo alrededor de 53 mil niños en el país con discapacidad están yendo al colegio, hecho terrible que excluye a la gran mayoría de esta única forma de liberar al ser humano hacia un futuro mejor. Una segunda cuestión es, por ejemplo, que las OMAPED deberían tener una tarea dedicada al asunto de la salud. Existe, por ejemplo, el programa CIS no contributivo y la OMAPED debería tener los formularios para justamente que las personas con discapacidad más pobres de sus distritos, aquí hay pues diferencias, no es lo mismo vivir en Barranco y Miraflores que vivir en San Juan del Urigancho o en Lurín. Pero, en todo caso, tareas que pueden abordarse desde otros ámbitos. Y, por ejemplo, hay normas técnicas en el Ministerio de Salud que obligan que todo centro médico, todo hospital general o de mayor complejidad y hospitales generales, institutos de investigación deberían tener departamentos y programas de rehabilitación que nadie conoce. las OMAPED deberían ser vigilantes de que esto se dé en el distrito. El tratamiento es una norma, no es algo del imaginario de la población. En el ámbito de la capacitación y el empleo, si revisamos la Ley Orgánica de Municipalidades con claridad, ahí está indicado cómo el municipio tiene una de sus tareas para los ciudadanos en general de preparar, de implementar políticas y programas para el empleo de la población en general. En el caso de la discapacidad, todos somos conscientes que ningún gobierno, no sólo del Perú, sino del planeta, le dará empleo a todas las personas con discapacidad. Pero ahí está el nivel de promoción del empleo de la municipalidad, de que la OMAPED logre que las personas con discapacidad y sus ciudadanos se capaciten en institutos superiores, tecnológicos, en CEPROS, en todas las modalidades posibles. Y, por supuesto, ser vigilante que cada municipalidad contrate en el marco del 3% que la ley otorga obligatoriamente al sector público para las plazas y la participación de las personas con discapacidad. El decreto legislativo 728 ubica que los sindicatos de trabajadores y, por supuesto, la OMAPED debería revisarlos en los distritos qué sindicatos existen o dentro de la municipalidad que incluso hasta el 10% se deberían reservar como posibilidades de empleo para personas con discapacidad. La ley contempla que los municipios deben dedicar franjas de comercialización, formas de adquisición de las manufacturas, los servicios y el comercio de las personas con discapacidad. Es decir, hay bastante norma y ley que deberían ejecutarse desde los municipios en este ámbito. Cuando hablamos del campo de la accesibilidad, nada menos que desde el 2009 las leyes de presupuesto General de la República Fiscal 2009, 2010 y 2011 han abordado con recursos concretos el 0,5% de inversión de lo que significa infraestructura para desarrollar accesibilidad en el distrito. La OMAPED debió calcular en cada ejercicio fiscal cuánto significa esto y debió utilizar el municipio dichos recursos para construir accesibilidad en esa ruta de la vía pública a la institución pública o a los privados que dan servicios públicos. Es decir, no se puede decir que no ha habido los recursos, lo que no ha existido es un conocimiento cabal de esta situación y se han diluido en el país unas ingentes cantidades de dinero. Por otra parte, también el municipio a través de la OMAPED debería vigilar que las normas técnicas de accesibilidad puedan ser de público conocimiento de quienes construyen, de quienes dan servicios públicos siendo privados, vigilar que los colegios y todo tipo de instituciones brinden dicha de accesibilidad. En el campo del empadronamiento y registro, la OMAPED tiene que convertirse en la primera instancia de lograr que el ciudadano con discapacidad logre una certificación de discapacidad y la misma pueda ser trasladada como ahora vamos a construir desde Conadis a sus gobiernos regionales descentralizando este tema y llevándolo finalmente al Conadis para que exista un registro nacional desconcentrado en todo el país. Para ello, Conadis está diseñando junto con RENIEC y otros software que nos permitan dicha descentralización. En el campo de la participación ciudadana, la Somaped lo que tienen que hacer y su gran tarea es convocar es convocar a los ciudadanos, permitir su organización. Todos somos conscientes que la organización colectiva de las personas con discapacidad aún está lejos de su madurez a pesar de los esfuerzos de organizaciones de orden nacional e internacional. Pero la gran mayoría de las personas con discapacidad en este país no están organizadas. Si cada distrito del Perú junto a su Somaped lograra organizar a un colectivo de sociedad civil que agrupe todos los tipos de discapacidad, todos podemos imaginarnos un conglomerado social, una red social de no menos mil ochocientas treinta y siete organizaciones de la sociedad civil. ¿Y por qué es importante? Porque una de las tareas de la Somaped es acercarlos a los proyectos de inversión pública en lo que todos conocemos en los consejos locales de inversión, es decir, los presupuestos participativos donde en el conjunto de la sociedad civil cómo no poder lograr que las demás instancias sociales entiendan que la discapacidad ha vivido secularmente una exclusión enorme y que invertir en la misma es avanzar en un futuro mejor sobre todo para niños y niñas con discapacidad. Pero por otra parte, una de las tareas de la Somaped también es la supervisión de normas, es decir, la Somaped preocupándose que en su distrito se respeten, se implementen no sólo las ordenanzas municipales, sino en realidad hasta tres tratados internacionales que el Perú ha firmado en materia de empleo y discapacidad, no discriminación y discapacidad de la OEA y la Gran Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Hasta aquí la parte teórica de qué deben hacer la Somaped y tenemos que ser conscientes. Yo aplaudo el hecho de que se haya constituido una instancia como la vuestra donde el propósito es unir a la Somaped pero no podemos dejar una vez más de indicar que lo grave que hemos encontrado en la Somaped es su desconocimiento y en esto vuelvo a reiterar hay una enorme responsabilidad del propio Conaliz. Por ello quiero referirme específicamente a lo que va a abordar Conadis este año. La Ley de Presupuesto 29.812 Ley General del Presupuesto Fiscal 2012 de la República ha desarrollado en la cadena de gasto sectorial y municipal 489 millones 692 mil 537 soles específica en la discapacidad y quienes son los que van a hacer respetar este gasto que está en el presupuesto no es una invención no es un marco teórico son la Somaped no hay otro momento de la gobernabilidad en el Perú que no esté y nosotros somos absolutamente conscientes que el éxito de la Somaped va a lograr insertar al ciudadano con discapacidad a la vida económica social y cultural para el caso de Omaped y Oredis e infraestructura el 0.5% y hoy son dos unidades impositivas tributarias mensuales para Omaped y Oredis que el Conadis ha gestionado ante el Congreso de la República estamos hablando de 242 millones 61 mil soles que necesitamos sean vigilados por la Somaped que necesitamos que esta red de hoy coopere con el Conadis en hacer entender a los mil 836 37 burgomaestres que deben utilizar este recurso ¿qué significa eso? 87 mil 600 soles anuales para la utilización de la parte operativa de la Somaped sé que en el caso de Miraflores la cifra es mayor pero esto no es común en el Perú entonces necesitamos un abordaje y tarea de unidad de trabajo concreto con Adis gobiernos regionales y gobiernos locales nosotros somos respetuosos de lo que ustedes han creado no pretendemos cambiar vuestra decisión pero si seamos claros en que estas instancias son de gobierno y como gobierno tenemos que trabajar en la pirámide de los niveles de gobierno Omaped Oredis y Conadis y eso es lo que pretendemos el Conadis va a invertir recursos para crear un observatorio de la discapacidad y desde donde vamos a estar vigilando desde el campo de la informática y que todos los ciudadanos se enteren que alcaldes no usan los recursos y ahí nos interesaría que ustedes participen como consejo directivo y juntos podamos construir esa red que nosotros aspiramos Conadis pretende que en el alrededor de 16 meses se constituyan mil Omaped en el Perú que utilicen los recursos pero adicionalmente debo indicarles que para el campo de la salud en la ley de presupuesto hay 100 millones de soles dos pueden ser vigiladas por las propias Omaped más de 15 millones de soles para rehabilitación física que se desarrollará desde MinSA 13 millones 800 mil para el tamizaje tratamiento de la problemática de la salud mental y 62 millones de soles para la implementación del Instituto Nacional de Rehabilitación de Chorrillos quiero comentarles que hay 88 millones de soles en materia de educación y discapacidad 54 millones de soles que manejarán los gobiernos regionales y más de 33 millones de soles para el Ministerio de Educación como podrán apreciar no son los recursos que queremos pero nunca en la historia del Perú los han existido en esta dimensión y magnitud pretendemos que para el próximo año la cifra se duplique a mil millones para ello con Adis en el propio marco de la ley de presupuesto viene diseñando un programa presupuestal por resultados significa esto que entre el Ministerio de Economía y Finanzas y con Adis estamos en ese diseño que va a permitir intervenir en los sectores educación especial inclusiva en el sector salud rehabilitación intervención temprana en el sector trabajo y promoción del empleo empleabilidad para las personas con discapacidad en el campo de la accesibilidad y de hecho los municipios para que el próximo año exista una importante inversión pública el Estado en el presupuesto de la República y que cada seis meses se dé cuenta los sectores y el Conadis ante la Controlería de la República y el propio Congreso de lo que se está utilizando en dichos recursos es otro hecho trascendente para el país otra tarea que debo comunicarles es que con una inversión de ocho millones de soles Conadis a través del Instituto Nacional de Estadística Informática INEI va a levantar una encuesta nacional especializada con un universo de 23 mil familias la anterior la anterior encuesta de prevalencia de las discapacidades del 93 fue sobre un universo de 650 familias esto nos va a permitir ver las tendencias y la prevalencia de la discapacidad en el Perú pero no sólo desde un marco del enfoque médico sino en realidad de buscar los hallazgos de que otras grandes carencias en la educación las necesidades insatisfechas la falta de empleo de agua potable electricidad vivienda etcétera podamos obtener de esta información esto será el insumo para construir el programa presupuestal pero estamos trabajando para que Tumbes sea un modelo piloto es decir ahí haremos un censo regional y una intervención profunda con brigadas donde participen médicos Tumbes es una ciudad con 4 mil 669 kilómetros cuadrados es decir lo más pequeño en el Perú territorialmente 13 municipalidades y un gobierno regional 68 centros poblados pretendemos que ahí se haga el ensayo el estudio más profundo de la discapacidad que nos permita visualizar con claridad su aplicación en todo el territorio del país un poco ya para entrar a la parte de la conclusión de la explicación pretendemos ser un organismo técnico en Conadis un organismo asesor de los gobiernos regionales y locales para ello en este año acompañaremos la presentación de proyectos de inversión pública directamente de los gobiernos regionales y seguramente en forma gradual de los gobiernos provinciales a la sazón 195 gobiernos provinciales en el Perú sin embargo la gran tarea de la transformación del desarrollo de las personas con discapacidad no tengo ninguna duda está en ese marco directriz de Conadis rector articulador y de supervisión pero sobre todo el campo de la ejecución está en manos de las Oredis y básicamente de la SOMAPED sólo como muestra debo indicarles que la SOMAPED son aquellas que nos permitirán que los programas sociales que no le puede servir probablemente a la Molina a una parte de Sur probablemente a una parte de Miraflores pero ustedes pueden conducir esas políticas como organización red significa que esos programas sociales que por ejemplo Miris ha recibido una transferencia de 25 programas sociales puedan permitir que las OMAPED el Perú y para ello hay que construir capacidades sin quienes lo conducen responsabilidad política jurídica y social en sus alcaldes podamos lograr la inserción de las personas con discapacidad más pobres a los programas sociales usando matrices formularios que la SOMAPED deben utilizar visitando a sus vecinos con discapacidad o desde sus propias oficinas usando esas dos unidades impositivas tributarias porque las personas con discapacidad no pueden estar cuando lo necesitan en PRONA en JUNTOS en CUNA MÁS en PENSION 65 o cualquier otra modalidad de los programas sociales somos absolutamente conscientes que la discapacidad hoy requiere de asistencia pero no es el futuro de la discapacidad lo que nos toca es construir que la discapacidad salga del asistencialismo a la participación social como todos pero eso significa que la SOMAPED como la herramienta fundamental del desarrollo de la discapacidad justamente tenga esa tarea noble de llevar al ciudadano con discapacidad a la escuela al niño con discapacidad a ser educado o ser mejorado en sus remanentes de discapacidad para hacerse a sí mismo útil que pueda tener las condiciones de las mayores libertades que le puedan dar sus remanentes físicos sensoriales o mentales como verán creo que hay tareas conjuntas nadie aquí puede decir que no tiene un rol importantísimo tal vez el más importante son los de la SOMAPED porque son los que harán reitero el trabajo operativo del día a día de visitar a los ciudadanos con discapacidad de cooperar con ellos en su inclusión social pero sobre todo de unirlos de organizarlos ahí está el nombre de protección participación y organización de vecinos con discapacidad solo he traído tres ejemplares la imprenta hoy día nos está entregando esta revista bimensual que les mostrará como la SOMAPED serán cooperantes de la vigilancia de que estos presupuestos que hemos logrado sean los que logren llegar a las personas con discapacidad y nosotros estamos prestos estaremos con ustedes para construir lo que creemos en CONADIS la gran red nacional de la SOMAPED bajo la modalidad que ustedes han creído conveniente desde el nivel del Estado entendiéndolo del gobierno central regional y local pero también necesitamos y CONADIS lo va a hacer con ustedes crear las redes regionales de la SOMAPED y la red nacional de Oredis en el Perú es necesaria las redes regionales de OMPED porque debemos entender que tienen sus particularidades por su ámbito geopolítico por sus cuestiones geográficas por el asunto de la interculturalidad por las discapacidades que tienen prevalencias distintas a veces por el tema geográfico o climático en todo caso yo solamente les dejo el mensaje de que en realidad lo que nos toca es estar juntos voy a entregar al distinguido alcalde de Miraflores estas tres revistas con el compromiso de que las mismas les debe llegar bimensualmente a cada OMPED de Lima y ojalá que la red nos ayude a que sea todo el país porque esta revista no será más una revista de misceláneas o de saludos tiene que ser eminentemente técnica donde quien conduce una OMPED quien dirige la gran red nacional de las OMPED o las regionales de las OMPED tenga el soporte técnico por parte de CONADIS para que logremos reitero por última vez la gran transformación de la vida de las personas con discapacidad muchas gracias muchas gracias muchas gracias a Wilfredo Guzmán recibimos estas revistas con mucha alegría y estoy seguro que van a servir como elementos técnicos de coordinación hemos escuchado con mucha atención que lo que hace CONADIS y como actúa de acuerdo con la normativa y como sabemos nosotros que es un ente rector sin duda de los tres niveles vamos a decirlo así de gobierno gobierno central regional y local se ha hablado de CONADIS se ha hablado de OREDIS y se ha hablado de las OMAPEX que son vehículos para poder desarrollar las grandes políticas de trabajo en esta línea de ayudar a que la discapacidad no sea un obstáculo ni que sea una brecha de integración en el país yo lo que quiero rescatar de lo que hemos escuchado es que hay un reconocimiento profundo al trabajo y a la labor que se viene desarrollando por parte de la Coordinadora Nacional de Redes de OMAPEX que es lo que nosotros estamos impulsando y que esto es absolutamente compatible con las actividades que se vienen realizando desde el gobierno central nosotros somos un vehículo y somos un vehículo considero consideramos mejor dicho para no hablar a título personal muy poderoso muy poderoso que podemos desde este nivel de gobierno llegar a otros gobiernos locales y no en vano venimos trabajando y desarrollando una serie de políticas porque aquí existe un verdadero compromiso de desarrollo para que la discapacidad no sea una problemática en el país desde la perspectiva de la Coordinadora Nacional de Redes de OMAPEX se han realizado algunas cosas concretas ya hemos venido desarrollando un plan estratégico y un plan de acción de la Coordinadora hemos promovido y propuesto ordenanzas de accesibilidad de hecho estas experiencias nos han servido para que distintas municipalidades ya puedan tener estas ordenanzas en lo particular Miraflores ha tomado de algunas otras municipalidades experiencias que las ha enriquecido y ha generado una ordenanza propia lo mismo que otras municipalidades conformantes de la red y lo más importante es que esta Coordinadora Nacional nos permite a nosotros ser portadores de mensajes y ya de hecho nosotros nos hemos pronunciado sobre temas relacionados por ejemplo con la tenencia y el uso de perros guía para las personas con discapacidad visual hemos asimilado también una serie de experiencias de algunas otras municipalidades que al final terminamos prestándolas entre nosotros recuerdo el caso mencionado por el alcalde de Santos que ya se incorporó hace un rato a la reunión que hablaba sobre las buenas prácticas que en su comuna se vienen desarrollando y que a su vez esto nos ha servido a nosotros para también copiar algunas cosas y desarrollar algunas propias ideas de buenas prácticas municipales para hacer que haya accesibilidad y conciencia en las distintas comunas respecto del trabajo con las personas con discapacidad de hecho en Miraflores hace poco se ha desarrollado un concurso que ha premiado a las personas o mejor dicho a las empresas que permiten la accesibilidad y la generación de conciencia y además la contratación de personas con discapacidad en las propias empresas esto fue una experiencia que tengo que decirlo siempre lo he mencionado la tomamos de la propia experiencia de Pueblo Libre contada acá en esta sala por su alcalde Rafael Santos y que nosotros consideramos que era una buena práctica reproducible las buenas prácticas hemos dicho son lineamientos que tienen ideas claras y que por sus costos y por sus facilidades son fácilmente reproducibles como se dice criodiamente nadie ha inventado el agua tibia hay que saber utilizarla para que tenga los efectos que uno quiere tener yo agradezco por eso profundamente a don Wilfredo Guzmán por sus palabras y por su participación esta mañana tenemos entre las personas presentes acá como ustedes bien lo saben a nuestro vicepresidente el alcalde Santos de la Municipalidad de Pueblo Libre está también la señora Ana Lucía Cló como promotora y además fundadora de esta de esta red y nos acompaña siempre la defensoría del pueblo en este caso a través de la señora María Isabel León normalmente tenemos a la doctora Pinilla pero hoy tenemos a otra visitante de la defensoría que está siempre con nosotros caminando para trabajar por las personas con discapacidad y cada vez que nos reunimos reafirmamos un compromiso un compromiso hacia adentro de la coordinadora y hacia afuera porque esto no puede terminar solamente en documentos en actas o en momentos de intercambio de palabras sino tiene que terminar o tiene cada vez más que terminar tiene que llevarse a acciones concretas concretas y reitero señor presidente de Conadis nosotros somos un vehículo muy poderoso que puede ser utilizado para el servicio y para la práctica y ejecución de buenas valga la redundancia de buenas prácticas en beneficio de las personas con discapacidad yo no sé si alguno de los miembros de la mesa quisiera hacer uso de la palabra tenemos poco tiempo en realidad porque hemos citado para otra reunión después tenemos una agenda un poquito tupida pero si no hay algún miembro de la mesa que quiera hacer uso de la palabra por favor si el señor Wilfredo Guzmán quiere agregar algo señor alcalde alcalde quiero darles una extraordinaria noticia y donde tenemos que trabajar juntos reitero nosotros no tenemos ningún inconveniente en reconocer esta red pero también necesitamos crear las redes regionales y Conadis está decidido a eso con ustedes la noticia es que estamos trabajando con el MED ya lo hemos oficializado con el Ministerio de Economía y Financias y usted sabe que al MED todo el mundo va para que desarrollemos incentivos a todos los municipios del Perú cuando inviertan en materia de discapacidad entonces esto es muy importante que lo hagamos yo les pido a usted y a sus alcaldes colegas de que veamos invertir un recurso Conadis pondrá un dinero yo le pediría que ustedes evalúen hacerlo y podamos traer en los próximos meses por lo menos a las 195 municipalidades provinciales con una inversión de todos y los preparemos porque a partir de enero el MED va a ser capacitaciones a las municipalidades en este ámbito del incentivo frente a la inversión pública en discapacidad yo creo que eso nos va a aproximar directamente a los recursos financieros y yo le pediría su apoyo y el de los otros alcaldes para organizar un gran evento en Lima por lo menos de todas las municipalidades provinciales del Perú si encantado señor presidente de poder apoyar esas buenas iniciativas y cuente con nosotros como como red como coordinadora y bueno adelante con esas buenas buenas prácticas en conjunto además hay una solicitud por favor adelante muy buenos días con todas y con todos por intermedio de nuestro presidente lo que acaba de decir el presidente realmente es bastante importante como ya lo había manifestado nosotros estamos trabajando con el MED para que en el presupuesto 2013 haya una meta específica en el tema de discapacidad pero no quisiéramos irnos sin compartir con ustedes algo que me parece muy bueno para el fortalecimiento no solamente de la coordinadora sino de la labor que vienen haciendo la Soma P entendiendo que son servicios que se brindan a los vecinos con discapacidad el decreto supremo número 004 2012 del MED establece incentivos para las municipalidades y específicamente dice incentivos a la mejora de la gestión y modernización del estado y tiene un fondo de 782 millones disponibles para que las municipalidades en base a lo que establece en el plan de incentivos como es el incremento de los niveles de recaudación de los tributos municipales la mejora de los proyectos de inversión reducir la desnutrición simplificar trámites administrativos pero aquí hay un item que es importantísimo que dice mejorar la provisión de servicios públicos entonces en esta mejora de servicios públicos las municipalidades pueden desarrollar un proyecto de inversión inmediata para acogerse a este fondo que ya está disponible en la ley de presupuesto fiscal 2012 para poderlo fortalecer y yo creo que con eso habremos solucionado un poco la falta o carencia de presupuesto que se les hayan asignado a las OMA-PES que estén dentro de la coordinadora y también a nivel nacional para nosotros sería fundamental que pudieran trabajar esto entonces y demostraría no solamente la eficiencia sino podrían responder a las necesidades y prioridades establecidas por los vecinos con discapacidad muchas gracias señora Elizabeth el alcalde de Pueblo Libre Rafael Santos nos pide tomar la palabra señor presidente de CONADI señor presidente del consejo directivo de la coordinadora nacional de redes de OMA-PES señores funcionarios señora Mónica Hoy honores directora de promoción y desarrollo social de CONADI tenga usted muy buenos días la verdad que con bastante agrado he estado escuchando una serie de logros que se han venido realizando desde el CONADI y me me agrada saber de que obviamente dentro de la coordinadora no estamos solos obviamente sino que estamos trabajando en forma paralela y un dicho común cada día somos más de los que estamos identificados con el servicio y la asistencia a las personas que tienen discapacidad lo que sí me gustaría transmitirles de repente lo que muchos de nosotros las autoridades que estamos comprometidas vemos es que hay muchos municipios y muchas autoridades que pueden y que tienen los recursos más no tienen la actitud de desarrollar los programas yo creo que esto es un tema de actitud hay que mover a las autoridades para que dentro nosotros no tendríamos que estar fiscalizando porque se imagina somos 1800 municipalidades lo que tenemos es que más bien en vez de trabajar en forma paralela y gastar el tiempo el recurso y la poca gente que está con nosotros a disposición porque tenemos poca gente la verdad si sumamos toda la gente que tiene con nadie a disposición o sea que está realmente comprometida y que sumamos la gente y las autoridades que están realmente comprometidas de la red de Omapet somos pocos o sea si nos seguimos dividiendo no vamos a poder lograr el objetivo en el tiempo que nos gustaría lograrlo yo creo y lo dejo para su consideración en que podamos hacer algo juntos yo veo que hay un montón de presupuesto hagamos algo juntos si hay que contratar especialistas si hay que hacer talleres hagámoslo juntos yo creo que es muy importante que si tenemos pocos recursos y pocas personas comprometidas no 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 sigamos dividiendo se ha logrado muchísimo he escuchado que se ha logrado muchísimo el presupuesto se ha logrado muchísimo con el trabajo que ha hecho con Adis nosotros hemos logrado muchísimo estamos trabajando de una forma sumamente didáctica nos estamos enriqueciendo de las actitudes y de y de las acciones que tomamos en cada uno de los municipios los estamos transmitiendo a los demás municipios cada vez son más autoridades que están comprometidas entonces yo creo que estamos por buen camino no es solamente una apreciación y me gustaría que se haya tomado en cuenta para que juntos podamos ver de que esos presupuestos que hay y que existen se utilicen pero no en una forma de fiscalización porque la actitud se van a tirar los presupuestos disculpenme la expresión pero los presupuestos lo van a tirar y no van a llegar a donde o sea lo van a poner de repente en proyectos que no van a llegar realmente a la discapacidad entonces lo que tenemos que hacer es que esos presupuestos se gasten en los discapacitados y que no se hagan proyectos solamente para gastar el presupuesto sino que se hagan pensando en solucionar algún problema de alguna persona con algún cierto tipo de discapacidad ese era básicamente ese comentario y una reflexión y como siempre me tienen a disposición para poder sumar en todo este en todo este proyecto gracias muy agradecido alcalde Santos me ha pedido el uso de la palabra la señora Lucía Cló promotora fundadora de la red gracias señor alcalde yo quiero saludar y felicitar al señor Guzmán estamos muy complacidos esta mañana de estar aquí todos alrededor de una mesa me sumo a las palabras de los señores alcaldes acerca de la necesidad que hay de trabajar articuladamente refiriéndome a la exposición del señor Guzmán acerca de lo poco efectivo digamos que ha sido el Conadis hasta el momento bueno nosotros hemos estado siempre muy atentos y tratando de participar y colaborar somos como dice el señor presidente de la mesa simplemente colaboradores de una tarea que le compete realmente al Estado a raíz de la dación de la 27.050 y gracias al aporte de la empresa privada nos embarcamos en esta tarea de apoyar a las personas con discapacidad y en el transcurso del tiempo se fueron dando las oportunidades muy de la mano con la defensoría de articular lo que hoy en día termina siendo la coordinadora de redes nos alegra muchísimo que se estén dando importantes pasos en la sistematización en la digamos fijación de las normativas de las funciones del CONADIS para regir para promover el trabajo de la discapacidad en el país yo lo felicito señor Guzmán su exposición ha sido realmente excelente creo que los planes son extraordinarios y coincido con usted en que se puede marcar el cambio y la transformación hagámoslo después de tantos años después de tantos años de haberlo querido hacer pero a ver no sé por qué razones sido incapaces lo digo con humildad y en lo que a nosotros se refiere de articular mejor entonces creo que efectivamente tenemos ahora una magnífica oportunidad de hacerlo saquemos los proyectos adelante y mejoremos las condiciones de las personas con discapacidad muchas gracias muchísimas gracias me piden el uso de la palabra la representante de la Defensoría del Pueblo adelante sí igualmente para saludar el trabajo que se viene haciendo desde el Conadis y sobre todo señalar que vimos con bastante agrado la norma a través de la cual se señala la formación de la comisión que va a organizar el diseño del censo sobre personas con discapacidad que nosotros consideramos que va a ser un gran aporte y que va a servir de base para el desarrollo de políticas tanto desde el nivel local como a nivel nacional entonces eso consideramos que es algo que tiene que difundirse y conocerse bueno en este nivel que estamos conversando de gobiernos locales porque va a ser el apoyo el sustento para el desarrollo de políticas desde las municipalidades y bueno también saludar a esta el inicio de este diálogo más cercano desde el gobierno central hacia las redes que ya están conformadas hacia la red que ya está conformada y los gobiernos locales que se van seguramente a ir uniendo conforme se vea que hay una mayor consolidación de este nexo y este vínculo y bueno la disposición que siempre tenemos para poder contribuir desde la defensoría del pueblo con todas las iniciativas que sean a favor de la promoción de las personas con discapacidad bien muchísimas gracias habiendo escuchado las intervenciones y habiéndonos también excedido sí perdón sí hay una intervención solamente para yo vengo representando al secretario del consejo directivo el señor José Isola que está con descanso médico yo soy la jefa de la red oeste solamente pedir al conadis así como fundades y la defensoría nos acompañan en todas las reuniones mensuales de las redes sería bueno que también un representante del conadis siempre nos acompañe ya que vamos a unar esfuerzos entonces los esperamos todos los primeros jueves de cada mes yo les voy a enviar el cronograma al conadis y ojalá puedan asistir ustedes a las cinco redes que tiene esta coordinadora gracias bien muy agradecido ahora sí en aras al respeto de las agendas de todas las personas que han hecho el esfuerzo de concurrir puntualmente hoy día desde las ocho de la mañana a esta reunión quiero agradecerles y vamos a dar por concluida la reunión agradecemos profundamente la exposición de nuestro querido amigo Wilfredo Guzmán presidente de Conadis de todo su equipo de los promotores los fundadores el vicepresidente los miembros de la defensoría y todas las personas que gentilmente han participado el día de hoy creo que la gran conclusión es que estamos sumando esfuerzos para trabajar por las personas con discapacidad muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad con discapacidad con discapacidad con discapacidad con discapacidad